Había una vez un niño llamado Bruno, que vivía en un pequeño pueblo rodeado por un bosque misterioso. Aunque sus días eran tranquilos, soñaba con aventuras y mundos mágicos más allá de las colinas. Una noche, mientras miraba la luna desde su ventana, vio una pequeña luz brillante que se movía a través del cielo y entraba en el bosque. Curioso, decidió seguirla. Siguiendo la luz, Bruno llegó a un claro en el bosque, donde encontró un viejo árbol hueco. Al acercarse, escuchó una risa suave y una voz le susurró. ¿Quieres venir a la Isla de los Sueños, donde las aventuras nunca terminan? Sin pensarlo dos veces, Bruno respondió que sí. La luz se convirtió en una puerta luminosa que lo transportó a un mundo increíble. La Isla de los Sueños era un lugar lleno de criaturas fantásticas, bosques de árboles gigantes que susurraban secretos y ríos de colores que reflejaban los sueños de los niños del mundo. Bruno fue recibido por un grupo de niños eternos que nunca envejecían. Ellos le mostraron cómo volar con polvo de estrellas, bailar con las hadas y enfrentarse a gigantes juguetones que custodiaban las gemas de la isla. Pero en la isla también había un peligro. Un pirata llamado Capitán Niebla, que trataba de robar los sueños de los niños y convertir la isla en un lugar oscuro y silencioso. Bruno, junto a sus nuevos amigos, ideó un plan. Volaron hasta el barco del pirata, escondido en la bahía, y usando la luz de las luciérnagas mágicas, lograron ahuyentar la neblina que cubría el barco. El Capitán Niebla, cegado por la luz, gritó de rabia y desapareció en un torbellino de humo, jurando que algún día volvería. Al final de la aventura, Bruno sintió que su corazón estaba lleno de felicidad, pero también sabía que debía regresar a casa. Los niños eternos le entregaron una pequeña piedra luminosa, diciéndole, cuando quieras volver, solo cierra los ojos y piensa en la isla de los sueños. Bruno regresó al claro en el bosque y vio el amanecer en su pueblo. Aunque todo parecía igual, en su bolsillo sentía la calidez de la piedra luminosa. Desde ese día, cada noche, antes de dormir, pensaba en la isla de los sueños, sabiendo que las aventuras nunca terminan si las llevas en el corazón.